Aquí se ha reiterado una pregunta de cuánto, hace cuánto tiempo que viene esto. Yo soy uno de los diputados que está mayor cantidad de años y puedo decirle que esto viene hace 20 años, más o menos. Hemos hecho sesiones especiales con el objeto de lograr una solución al respecto. Pero este asunto se ha acentuado en los últimos años. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué los consumidores pagan tanto por la leche y por qué se le pagan tanto a los productores? Quisiéramos saber cuál es la cadena, cuáles son los costos y todo eso. Pero la verdad es que aquí hay un daño a los productores. Y cuando se perjudica, hay un daño a los consumidores. Y cuando se perjudica a los productores, se perjudica de luego también a los consumidores. Aquí nosotros hace 5 o 7 años atrás presentamos, hicimos una presentación también por colusión. De las mismas empresas no tuvimos resultado alguno. Ahora se hizo nuevamente, en otras circunstancias seguramente, en otro ciclo, como lo dice el diputado Flores. Pero este es un abuso que se produce porque el Estado no puede intervenir por la virtud de la libre competencia. Y aquí las industrias realizan una práctica muy abusiva, sobre todo en la fijación de los precios. Las industrias lecheras fijan unilateralmente, arbitrariamente los precios a los productores. Y los productores no tienen ningún grado de apelación ni de reclamación. Y esos precios de luego son bajísimos, bajísimos, 180 o 100 pesos, qué sé yo, lo que indudablemente ocasiona una gran creencia. Ahora, respecto a la calidad. Se hablaba aquí de los productos que llegan a los supermercados. Aquí llega una importación directa a los supermercados. No. Alguien fiscaliza la calidad de esos productos, que a veces llegan a menor precio incluso, porque las importaciones de que se hablaba ahora son masivas. Hace un tiempo también, hace 10 años atrás, también había importaciones masivas de productos lecheros. Y nosotros hicimos sesiones especiales en la Cámara, así que nosotros como parlamentarios hemos venido defendiendo esta situación. Y hoy día están pidiendo salvaguardia los agricultores. Pero la verdad que a nosotros nos preocupan los consumidores. De qué manera los consumidores están siendo perjudicados por este proceso, por estas prácticas de colusión, que ya han sido denunciadas y que nuevamente han sido denunciadas, porque tenemos antecedentes. Y aquí los perjudicados, aparte de los consumidores, son los pequeños y medianos productores lecheros, los que no resisten estos precios bajísimos. Porque si a algunos les pagan 200, 180, a otros les pagan 180. Entonces, los precios a veces varían. Y han cerrado lecherías y han quebrado algunos lecheros. Entonces, la situación es complicada. Esto va en perjuicio evidente de la economía y en perjuicio evidente de los lecheros. ¿Por qué se paga 900 pesos en la leche? ¿Y por qué se paga 180, 200 pesos en los productores? ¿Por qué esa gran diferencia? Yo creo que se graba a los consumidores y se paga poco a los productores. Creo que los consumidores debieran, a través de este comando, hacer una defensa real para que se normalice la situación. De lo contrario, vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con lo mismo, no va a haber solución. No sé qué irá a responder la Fiscalía Nacional. Vamos a seguir con lo mismo.